El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que la Feria Nacional Potosina cambiará sus fechas el próximo año, con el objetivo de evitar las lluvias y la cancelación de eventos y conciertos por las mismas. Lo que sí vamos a hacer es mover las fechas de la FENAPO, el siguiente año se van a mover, muy seguramente la FENAPO ya no va a caer en agosto por las lluvias, es súper difícil, a nosotros nos tocó un día normal la lluvia, pero si ustedes hacen memoria, siempre ha llovido en la FENAPO. En ese sentido, el Ejecutivo habló sobre las posibilidades de replicar lo que se hace en la Feria de San Marcos y de incluso modificar el calendario escolar para ello. Ustedes ven la Feria de San Marcos, cómo se lleva a cabo en un tiempo donde hay vacaciones también y donde se movió el calendario escolar, nosotros no sabemos si lo vayamos a mover, no creo que sea necesario, pero vamos a tener que mover la fecha de la FENAPO, vamos a acabar con años y años y años que hemos visto que se inunda, que llueve y que no se cambia la fecha. Gallardo Cardona mencionó que las actividades de este evento podrían realizarse antes del mes de agosto y dejar aparte las festividades del Día de San Luis Rey de Francia, que se conmemora el 25 del mismo mes. El funcionario resaltó que las instalaciones de la FENAPO se encuentran en una zona baja, que va más allá del tema de drenaje, pues lo que se registró fue una tromba que provocó anegaciones de más de un metro de altura. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.